antes de empezar. Tengo que encontrar a Connie, si no, nunca saldré de aquí. De lo contrario, Darlen nunca ganará el tercer puesto. Está bien, está bien. Sigue y dice que Connie está en la habitación. Así que, ¿por qué no vas y...? ¡Guau! ¿Por qué no vas y comprueba si Connie está haciendo algo de lo que después puede arrepentirse? Mientras tanto, yo bajaré a ver si ese cerdo de Clint y...